Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la ciencia detrás de hoy visitaremos el instituto nacional de metrología metrología no meteorología en este lugar se encargan de garantizar la trazabilidad de las mediciones del país pero qué quiere decir esto nos acompaña rafael gil director del instituto que nos va a explicar qué quiere decir eso rafael muchas gracias resulta que la trazabilidad de las mediciones es la manera a través de la cual nosotros garantizamos que una medición sea comparable con un patrón nacional y a su vez con su referente internacional qué quiere decir esto en palabras fáciles que una medición que se haga a colombia por lo menos de un kilogramo sea igual a una medición que se haga en cualquier parte del mundo sin un metro en colombia debe ser igual en cualquier parte del mundo un referente internacional por lo menos el pt de alemania le calibra los equipos al instituto nacional de metrología después el instituto nacional de metrología le calibra los equipos a un laboratorio acreditado en colombia y ese laboratorio acreditado en colombia le calibra los equipos a cualquier empresa y la industria que hace alguna clase de medición eso es garantizar la trazabilidad en una medición y acá en el instituto también se encargan de dar la hora legal del país y le indica el único e impresionante reloj atómico bueno rafael esto es un reloj atómico que dice atómico porque se llama así porque su frecuencia es el átomo y en colombia y en otros países se utiliza el átomo de cesio un segundo una duración de 9 mil 192 millones 630 mil 770 oscilaciones en la radiación emitida en la transición entre los dos niveles y perfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 grados esto qué quiere decir dentro del reloj atómico hay un sensor que contiene átomos de cesio el elemento número 55 de la tabla periódica cada vez que uno de sus electrones sufra una alteración varía su nivel de energía cuando esto ocurre 9 mil 192 millones 631 mil 770 veces se cumple un segundo y con eso estamos garantizando a través de este reloj atómico que sea legal que sea oficial y que no tenga dificultades en su medicina bueno hasta aquí este episodio de la ciencia detrás de espero que lo hayan disfrutado y lo más importante que hayan aprendido algo nuevo